Bueno, el sábado arrancamos complicado, no estamos dentro de los tiempos en la punta, estamos cuarto, tocamos suspensión, yo me ve equivocado en una hoja de elástico atrás, en la dureza, y bueno, con Cari me lo acomodó y salimos a clasificar y a cuatro décimas, clasifiqué segundo el domingo de la mañana. ¿Y después? Bueno, vamos a la grilla, largo segundo, y no sé, me hice una de principiante, realmente nunca me había pasado, prendió el semáforo y largué, pero el semáforo prendió en rojo, tiene pasas rojo a verde, ahí nomás, y bueno, ya sabía que estaba recargado y bueno, salí a clasificar todas las vueltas con todo lo que había, y en la quinta vuelta me empecé a quedar sin freno, y ahí me descontaron un poco, pero llegué a estar séptimo y bueno, fui bajando, bajando, con los diez segundos de recargo, quedé cuarto. Es decir que comenzaste la carrera sabiendo que al final te recargaban. Sí, 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 porque yo apenas largué en la primera curva que estaba a los 400 metros a la derecha, miro el espejo, los otros venían atrás, bueno, sí, ahí me di cuenta que me había mandado la macanita esta. Así que bueno, empecé a, vi que me les alejaba, me les alejaba y bueno, quería achicar, 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 hasta que me empecé a quedar sin freno y bueno, ahí en las últimas dos o tres vueltas ellos se me acercaron un poco y bueno, por lo tanto, viste, voy perdiendo puestos, pero un cuarto puesto, sumo diez puntos, el que venía empatado conmigo del campeonato llegó atrás mío, así que llegó quinto, así que saqué dos puntos de diferencia. Es decir, lo importante es que todavía seguís en la punta del campeonato y lo que se puede notar es que tenés un buen auto, salvo este error que tuviste, si hubiese ganado, tenés, digamos, sacaba una diferencia importante al segundo. Sí, por supuesto que sí, son diez puntos que los voy a sentir quizás, pero bueno, confiado sí, porque tengo muy buen auto y bueno, lo único que quiero es pedirle perdón a todos los muchachos porque me mandé una macana a ir a tan lejos, pudo haber traído un triunfo, haberme hecho esta macanita que es tan grande, pero mil disculpas a todos los muchachos que me siguen. ¿Cuál es la cuarta fecha, Beto? Ciudad de San Luis, la próxima fecha, que bueno, un circuito que me gusta y bueno, si no ocurre ningún inconveniente en el auto, estamos para pelear la punta. ¿Crees que tenés que retocar algo en el auto? No, 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 el auto no lo vamos a hacer frenos nuevamente al auto porque hay algún problema ahí y lo demás está todo bien. ¿Este circuito de San Luis le sienta al auto? Sí, 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 no es tan largo, mi auto en los circuitos largos peca, pero yo creo que nos vamos a defender bien. Van a aparecer más autos en San Luis, hay tres o cuatro autos que son de punta, pero bueno, la berlina sabemos que en los trabados se porta bien y yo creo que vamos a andar bien. Beto, bueno, muchísimas gracias por la noticia, querés agradecer a los muchachos que te acompañan. Sí, agradecerle a Raúl Echecononea, a Elgardo Saso, a Hernán Sinti, a Alberto Gaspani, a Chispa, a todos los chicos que me acompañaron y bueno, te vuelvo a repetir, les pido mil perdones a todos ellos.